¿Qué es la denuncia penal por el uso sexual infantil? Que había sido por la cámara, por los jueces de cámara prescripta la causa Y nosotros hace un tiempo, ya hace un mes, se había procesado al imputado Y ya estaban las pruebas suficientes para poder imputarlo Cuando pasa cámara el expediente, los jueces de cámara deciden Antes de aprobar la apelación del imputado al procesamiento Se decide chequear los tiempos en los que habían pasado el abuso y demás Y los jueces de cámara deciden hacer la prescripción Tomar la decisión de que esto prescriba Nosotros ya se apeló, yo ya acudí a poner una abogada Ya que a nosotros no nos dan un abogado como víctimas de abuso sexual Pero bueno, nos vamos a quedar acá peleando la prescripción Yo creo que la prescripción la tendrían que haber determinado en el principio de la causa No ahora ya cuando ya tenían un procesamiento, por algo ya había un procesamiento ¿No te explicaron por qué motivos? Decís que evaluaron el tiempo que ha pasado Pero no te explicaron específicamente los motivos No, 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 es por el tiempo Ya de todas formas el doctor Puntel ya presentó la apelación con todos los argumentos De todas formas también me cambiaron la caratura de la causa En donde mi causa era delito por abuso sexual infantil, doblemente trajante Por el vínculo a abuso sexual simple También se está apelando eso Porque es intrafamiliar Y bueno, ya hoy yo a la mañana ya presenté la querella Para poder empezar a hacer todo lo necesario para que esto no prescriba Y se pueda seguir adelante con la causa Que es lo que vamos a hacer Es una impotencia increíble a la revictimización que nos hacen vivir constantemente Realmente estaba conforme del accionar de la justicia Hasta el momento del procesamiento Con los tiempos que ellos estaban manejando Pero realmente creo que esto me dejó mucho que desear Se supone que la justicia lucha con todos los delitos Entonces empezamos a luchar contra el abuso Y ellos nos ponen el palo en la rueda Nada, simplemente es un vacío inmenso Más allá del que traemos Y un dolor increíble Sinceramente es algo de no poder No lo puedo describir Sí, lo puedo decir que no vamos a parar Porque la prescripción no la vamos a permitir Y no vamos a acompañar la decisión de ellos Vamos a apelar hasta la última instancia Y vamos a apelar hasta el último día Para que se haga el juicio ¡Gracias! ¡Espera! ¡ Arriveder Jin أaczabe! ¡Yes! Fecha! ¡Espera! Gracias.